Durante unos 8 o 10 años Mantuvimos las jornadas en Capudelar Que para mí fue un modelo muy interesante Desgraciadamente en los últimos tiempos Se ha discontinuado ese modelo Un ejemplo muy lindo De proyecto de ese tipo En la época en que Uruguay importaba Mucho petróleo Era muy importante Lo siguiente Uruguay, el petróleo se compra a 3 meses No se compra el petróleo Ahora se compra a futuro A 3 meses Y no sabes el precio que va a tener el petróleo El precio del petróleo depende De varios factores Y también depende de varios factores El consumo que vamos a tener El consumo que vamos a tener en Uruguay Básicamente tenía Dos componentes El consumo hogareño Y el consumo industrial Y la relación entre El consumo hogareño e industrial Tenía que ver con el frío Tenía que ver con el clima Con saber más o menos Está correlado con el clima en el Uruguay Entonces El problema para Ancap era Comprar a 3 meses de distancia Un porcentaje De petróleo De un tipo Digamos Hay un petróleo que está más bien Indicado para el consumo industrial Y un petróleo más indicado Para generar electricidad En aquella época Entonces Fue el oil Y el petróleo Entonces ¿Qué porcentaje tenía que comprar? Y no era Si se equivocaban De algunos porcentajes De 2-3% En la estimación De qué petróleo comprar Qué proporción De petróleo comprar Eran muchos millones de dólares Porque Ese petróleo Como nosotros No lo No sé Lo tienes que guardar En tanques O lo tienes que guardar En los barcos Fondeados en el puerto Y pagar El almacenamiento De ese petróleo O sea que Había un problema ahí De estimar Cuánto petróleo Convenía comprar A 3 meses de distancia Y eso dependía De variables Tan complicadas Como el clima Que todos sabemos Que es muy difícil De predecir A 3 meses de distancia Entonces Ese proyecto Fue para mí Un proyecto espectacular En que trabajó Gente de la facultad De ciencias económicas Y de matemáticas Y de computación De ingeniería Haciendo un modelo Con incertidumbre Donde tenía parámetros De incertidumbre Algunos de los cuales Dependen De Algunos de los cuales Dependen En particular Del clima Entonces había Un segundo proyecto Con gente De facultad de ciencias De ciencias La atmósfera Que trabajan En temas de clima Y que permitían Predecir Algunos De estos parámetros Groseramente Usando Por ejemplo Mediciar Misiones En el océano Pacífico Sabemos que La corriente Del niño De la niña Todas esas Historias Digamos Tienen que ver Con La corriente No El fenómeno Del niño El fenómeno De la niña Aparentemente Tiene que ver Con La medida De la temperatura En zonas De la tierra Así que Ahí participó Gente De ciencia De clima Gente De matemática Gente De computación Gente De ciencias Económicas Y terminó Siendo un producto Que Nunca me dijeron Yo siempre quise saber Cuánto se había ahorrado Cuánto se había ahorrado El ANCAP Nunca me dieron Esa cifra Pero estaban muy Entusiasmados Con el producto El proyecto Terminó Digamos Transfiriéndoles Toda la tecnología Para que fueran ellos Capaces de Parametrizarlo Y para Aplicarlo a otros Tipos de problemas También en esa época Ellos nos plantearon En esa jornada De ANCAP Otro problema Totalmente diferente Que era El problema De cómo garantizar Que Los obreros De las plantas De ANCAP Usen Los medios De protección Seguridad del trabajo Es un tema complejo Ellos tenían Todas las Las medidas Pero Veían que la gente No los usaba Digamos O que no los usaba Adecuadamente Entonces Ese fue un proyecto Donde participó Gente de Bellas Artes Y de Psicología Conjuntamente Con la gente De ANCAP Para tratar de Hacer Que ese tipo De Digamos Toda la parte De De Señalética Y En fin Tratar de que eso Funcione Pongo algunos ejemplos Hay muchos otros Pero En fin Hay muchos ejemplos En el área agrícola La facultad de aeronomía Tiene Estaciones experimentales En Cerro En Salto En Salto Y Paisandú Acá en el sur También Y hay Desarrollos De La cebada De 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 la cebolla Del tomate Que se yo De distintos Productos A lo largo De los años Para aclimatarlos Para seleccionar Las semillas Para Ayudar a los productores A A usar Mejores métodos De De producción Un ejemplo Muy interesante De la facultad De agronomía Fue cuando Desarrollaron El mapa De suelos Digamos Y el programa De uso De los suelos Que hoy en día Usa El ministerio De ganadería Para tratar De evitar La erosión Que es uno De los problemas Grandes Que tenemos En el país En la producción Agropecuaria Digamos En fin No sé Hay muchísimos Ejemplos Y Creo que Todavía Como país Nos falta Bastante Para llegar Realmente A lo que A lo que Quisiéramos Quisiéramos Que Digamos Si esto Lo analizáramos En términos De Tipologías De colaboración Podríamos decir Que hay una Tipología De colaboración Puntual Descentralizada Que es esta Que tiene que ver Con que te traen Un problema Y tú pones A un estudiante Doctorado A hacerlo O haces un convenio Y se resuelve Ese problema Y para eso Hay instrumentos Tenemos Un programa Específico De la Comisión Sector De Investigación Científica Que se llama El programa De investigación Sociedad Producción Que Incluso La universidad Financia Una parte Si Si la Contraparte No tiene La capacidad De hacerlo Pero digamos Es un tipo De colaboración En la cual Los problemas No los traen Los productores O las empresas O las empresas Públicas O la Etcétera Hay un segundo Tipología Que es esta Que acabo de mencionar Las jornadas En Capudelar Pero ahora Han existido Otras Existido Con la Administración Nacional De Puerto Hicimos Unas jornadas Parecidas a esas Con el PIT-CNT Que nos planteó Problemas Con el PIT-CNT